Hola que tal Geekers, en este video realizaré el revisado completo del mini teclado inalámbrico MWK08, así que vamos con el video. Para iniciar quiero pedirles perdón con el atraso de este video, no tuve tiempo la semana después de grabar el unboxing y luego lo estuve posponiendo hasta que olvidé subirlo, pero esto me ha permitido probarlo detenidamente y sacar mis opiniones finales. Ahora si, después de las disculpas por el atraso del video, primero vamos a iniciar con un pequeño repaso del diseño del teclado. Como pueden ver es de un tamaño mediano, delgado, con una forma parecida a los controles de videojuego, aunque no tiene joystick ni gatillos ya que está diseñado para ver contenido multimedia. En cuanto a los materiales, nos encontramos con plástico texturizado para que no se deslice de nuestras manos, por la parte frontal encontraremos el teclado QWERTY en inglés, aunque si tu sistema operativo está en español, esta otra tecla cumplirá como la letra Ñ. Además, contamos con teclas de función, teclado numérico, acceso directo y atajos multimedia como Play, subir y bajar volumen o avanzar. El mini touchpad para desplazarnos con el mouse se encontrará en el centro superior y en su marco se ubicarán los botones de clic derecho y clic izquierdo, aunque también estos botones los podremos encontrar en la parte de abajo de forma redundante. Por cierto, este modelo cuenta con luz en el teclado, la cual podremos desactivar o activar a nuestro gusto y también posee la capacidad de recargar su batería por medio de cable micro USB. Aparte, la carga es realmente rápida, si no mal recuerdo, menos de 20 minutos y dura aproximadamente un mes, siendo este uno de los detalles que más me ha gustado por su gran autonomía. Por ejemplo, yo solo lo he recargado 3 veces desde que lo tengo. Si volvemos a la parte frontal, aquí encontraremos 3 LEDs que nos indicarán si está encendido, si la luz en el teclado está activada o si la batería se está agotando. Si nos vamos al área de conectividad, este teclado no utiliza Bluetooth ni infrarrojo, sino que se conecta por frecuencia utilizando su propio adaptador USB, el cual tendremos que conectarlo al dispositivo que queremos tener control. Y en cuanto a la compatibilidad, en el empaque menciona sistemas operativos como Windows, Linux, Android, MacOS e igualmente señala que trabajará con consolas Xbox y Play. Por el momento, yo solo lo he podido probar en Windows 8, Windows 10 y Android 5.1 Lollipop y puedo asegurar que lo reconocen. Aunque debo mencionar que no todos los comandos y funciones trabajan de la misma manera, excepto el teclado y el mouse que sí funcionarán igual, pero teclas de atajos tendrás que revisar en cada equipo si las llegas a reconocer. Ahora en cuanto a mi experiencia de uso, debo admitir de que ha sido algo gris dulce pues no he obtenido los resultados que hubiera deseado en su totalidad. Primeramente probándolo en una PC con Windows 10, en términos generales ha funcionado bien, aquí todas las teclas y accesos directos responden, aunque debo admitir de que no es un reemplazo para tu teclado convencional. He visto algunas páginas y videos en YouTube mostrando este modelo asegurando que si quieres escribir más rápido o de una forma más cómoda para perezosos, es una buena opción porque se padecen los teclados físicos de BlackBerry, pero en realidad es totalmente falso porque será incómodo estar presionando las pequeñas teclas en un espacio muy reducido, cansando tu mano y no escribirás más rápido que con un teclado normal usando todos tus dedos. Aún así será muy útil para hacer búsquedas cortas como el título de una película, un artista o una respuesta esporádica en un chat. Ahora en Android, específicamente en mi TV Box que es el objetivo por el cual lo compré ya que el control que trae el aparato es incómodo para las búsquedas, por cierto si no lo has visto te dejo aquí arriba el enlace al video, este teclado logra solucionar el problema, con el si puedo hacer las búsquedas de contenido, buscar películas y navegar con más libertad, igual subir el volumen, interactuar con las aplicaciones, pero llegamos a la parte frustrante ya que en la interfaz del TV Box debo realizar gestos como si fuera una pantalla táctil haciendo gran uso del touchpad por el ratón. Lastimosamente el área es muy pequeña para hacer bien los gestos o incluso para hacer scroll queda muy corto el cuadro, impidiendo realizar acciones cómodamente, por ejemplo si estoy en Netflix y deseo mover el listado de las películas de derecha a izquierda, a veces se da clic en películas que no es seleccionado o no se mueve el listado y también pasa el mismo error con otras aplicaciones, por ejemplo YouTube al momento de estar buscando los videos. Como otro detalle parece que por la forma en que lo agarro o seguro por la construcción del teclado se presiona automáticamente el clic derecho, haciendo la función de retroceder por lo que enoja cuando ya encontraste algo que quieres ver y al momento de darle play el se va para atrás quitando el video. A todo esto habrá que sumarle que el rango de alcance de la frecuencia no es muy potente y si alguien se pone enfrente de ti o incluso si pones la mano en este lado del teclado, bloquearás la señal impidiendo recibir la frecuencia. Y para finalizar, la luz del teclado es muy tenue y en la noche con todo apagado tal vez en tu cama o en la sala funcione bien, pero de lo contrario no notarás que está encendido el teclado. Vamos, no es algo tan frustrante y tomando en cuenta el precio se podría dejar pasar, pero sé que a muchos les interesa este detalle. En conclusión y tomando en cuenta el precio de 12.99 dólares, pienso que es una buena opción, el aparato cumple con lo prometido, el precio es accesible, tiene batería recargable y son dos en uno, es decir teclado y mouse, pero tienes que tomar en cuenta el detalle que mencioné del touchpad y el área que es muy pequeña y también los demás problemas, aunque no todos son de gran peso, por ejemplo el brillo del teclado para mí no es de gran peso, aunque todo depende del uso que le darás y las personas que lo utilizarán, por ejemplo si es para un TV Box como en mi caso, o para un Smart TV y lo usarán todos en la casa, desde niños, personas mayores, tus padres o alguien que no se le da mucho la tecnología, sinceramente será frustrante para ellos y podría buscar otra opción con la que todos estén felices. En mi caso, yo ya me he acostumbrado a él y también a mi familia y obviamente es mejor este teclado que el control que viene con el TV Box, pero hay momentos cuando no responde como debería que todos hemos tenido las ganas de tirarlo por la ventana, pero por lo demás trabaja bien, la nota final que le doy al teclado MWK08 es de 7 de 10, yo lo compré en la tienda china Tiny Deal y les dejaré el enlace por si les interesa en la descripción del video. En fin, espero sea útil este revisado, no se olviden de compartirlo, darle dedito arriba, si tienen preguntas las pueden dejar abajo del video o en las diferentes redes sociales, no se olviden que siempre dejo todos los enlaces en la descripción del video y será hasta la próxima, saludos. ¡Suscríbete al canal!